Las trabajadoras y trabajadores de todo el mundo nos hemos reunido libremente en esta asamblea y hemos decidido enviar a la primera línea del frente de batalla a todo aquel o aquella dirigente político, militar o financiero que tenga responsabilidad en la promoción e inicio de la guerra y una vez ahí, que se apañen entre ellos y a nosotros, que nos dejen en paz Los y las primeras que vamos a enviar al frente son los siguientes Joe Biden Margarita Roble Felipe VI Fernandes Díaz Ayuso Múrsula Bonder Leyen y Pregosis del Grupo Bater Lodin y Celenzo Pugli Torrel Antonio Ferreira Múrsula Bonder Múrsula Bonder Pregosis del Grupo Bonder Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.